Bienvenidos a Empantallados, tu podcast de cine y series que no querías, pero que aquí tienes. Bueno, como siempre, y por segunda vez, vamos a presentar a los integrantes del podcast. Manolo, por favor, un saludo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo es la semana? Pues, bueno, la semana la verdad es que no he salido mucho de casa. He estado aquí entretenido y demás y no... Soy muy casero yo últimamente, estoy casero, ¿eh? Así que no estoy saliendo mucho a la calle ni nada. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de presentar a Tomás. Y es que, bueno, como Manolo y yo en el programa anterior nos decimos Manolo ambos y puede llevar a un poco de confusión, hemos decidido que a mí se me va a llamar a partir de ahora a Manuel y a él Manolo para que no haya confusiones. La verdad es que no hemos currado mucho lo de ponerlo en nombre, ¿eh? Bueno, Manuel va a por culo. Bueno, bueno, ya está. Bueno, y para terminar las presentaciones, Tomás, por favor. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal Manuel y Manolo a partir de hoy? Y esperemos que por mucho. Sí, esperemos, esperemos. ¿No parece Manuel un nombre de abogado? Es más de abogado, ¿verdad? Que de presentado de Posca, ¿no? Sí, al final irá mutando a Manu, pero bueno. Tengo unos papelillos que me tiene que llevar a dos Manuel. La verdad que es más de abogado. Sí, también de conserje, ¿sabes? De conserje también está muy bien el nombre. Bueno, vamos a pasar, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de los temas que hoy vamos a tratar y vamos a hablar un poco de los estrenos de series y películas del mes en las plataformas de streaming. Porque bueno, de cine ahora mismo ya sabemos que está todo cerrado, así que vamos a enseñar solamente a las plataformas de streaming. Vamos a hablar de Elite. Vamos a hablar de La Dama y el Vagabundo. La película de live action de Disney Plus, exclusiva de la plataforma. Luego pasaremos a la película de terror que llevo yo en mi sección que se llama Bliss. Y por último, vamos a hablar de la película Hogar. Una película española exclusiva de la plataforma de Netflix también. Sin más, vamos a nuestro primer tema. Estrenos. Bueno, los estrenos del mes. Vamos a empezar primero por las series. Hablar de series es hablar de, bueno, de la serie estrella por antonomasia ahora mismo del mes de abril y de Netflix, que es La Casa de Papel, temporada 4. No sé si alguno de ustedes ha empezado ya a verla. Se ha estrenado hoy 3 de abril. Bueno, hoy es cuando estamos grabando el programa y ustedes lo estarán escuchando un sábado o un domingo. Porque claro, no se puede montar todo el mismo día. Así que bueno, hoy se ha estrenado y no sé si mis compañeros han visto algún capítulo ya. No, yo todavía no, yo esta noche. Esta noche vas a reventar Netflix, ¿verdad? No, esta noche voy a quemar Netflix. Ten cuidado, te vas a llamar Netflix a decirte que corte este rollo ya. Yo estoy cortando el rollo ya, Manolo. Esta noche he decidido no salir. Me voy a quedar en casa y por lo tanto voy a ver la temporada de La Casa de Papel, la verdad. Bueno, otra de las series, digamos... Bueno, antes de que pase de serie, Manuel, te voy a poner un apunte para nuestros oyentes que estén atentos para la semana que viene que puede que a lo mejor haya algo por ahí de La Casa de Papel, ¿no? Sí, bueno. Algo se está preparando. Algo se está preparando, ¿no? Sí. Sí, para aumentar el hype un poco. Bueno, la siguiente serie de la que vamos a hablar es... Bueno, de los estrenos es Tales from the Loop. Se estrenó también el 3 de abril, o sea, hoy el productor ejecutivo es Matt Rips, es el nuevo director de la película de Batman, la que interpreta a Robert Pattinson. No sé si sabes quién es Robert Pattinson, Manolo. Sí, ese es el vampiro este de Crepúsculo, ¿no? Pues sí, ahora se va a hacer murciélago, va a hacer Batman ahora. ¿Qué va a hacer? ¿Qué, perdona? Ahora va a ser el nuevo Batman. Tienes que tener cuidado que los murciélagos no me la que han liado, ¿eh? Uno se comió un murciélago en China y no me dice que se ha cargado gente, ¿eh? Hay que tener cuidado. A Batman está para comérselo ahora también, Manolo, ¿o no? Ese chiquillo no hace una película alegre, ¿eh? No sé si son ahí... Son películas de mierda, ¿eh? Son películas buenas. Bueno, apareció en Harry Potter, ¿eh? Apareció en Harry Potter, la del Cali de Fuego. A ver, apareció y se lo cargaron, ¿eh? La verdad. Eso dice mucho sobre su carrera de acto, ¿eh? Que lo bueno que es. No, la verdad. Pues fíjate tú, Manolo. A ver, hizo la película de Crepúsculo, pero luego por lo visto... Yo no he visto más películas de él, la verdad. Pero dicen que es bastante bueno, que ha mejorado bastante. No sé si será verdad. Habrá que darle un... Sí. El beneficio de la duda. Al final, todo el mundo se ha quedado en la memoria con su actuación de Crepúsculo, pero en el fondo es buen actor. Yo te digo que es buen actor. Y buen chiquillo en el fondo, ¿eh? Sí. Bueno, esta es el... Yo creo que pueda que la haga bastante bien de Batman. A ver qué tal. O sea, da mucho el perfil de... Más que de Batman, así por decirlo, más de Broadway. Sí. Bueno, esperemos a ver qué pasa. A ver si se llega a estrenar y a ver si salimos vivos de esto. Bueno, esta serie se estrena en la plataforma de Prime Video de Amazon. Es una serie de ciencia ficción con historias bastante emocionales y con trasfondo, digamos, como un estilo a fábulas ambientadas en un mundo de ciencia ficción futurista. No sé si la vais a ver o tenéis constancia de ella, pero bueno, es una serie que por lo visto apunta fuerte y está basada en un libro, si no mal recuerdo. Bueno, la siguiente serie de... El siguiente estreno, digamos, importante es la tercera serie de The Walking Dead. Es una serie nueva, otra serie independiente. Se llama World Beyond. Se estrena el 20 de abril en la cadena AMC. Bueno, los personajes ya han nacido en este mundo post-apocalíptico. Ya no han conocido el mundo anterior a los zombies. Y apunta a ser una serie bastante juvenil. Yo, por mi parte, pueden ir cortando el grifo de The Walking Dead, de verdad. Bueno, yo me quedé en la octava y ahí lo dejé, porque ya estaba aburrido, la verdad. Sí, yo creo que continúo en una más y ya no... Es que ya no me traba. Yo lo siento por AMC, lo siento por el creador del cómic, pero perdió lo del horizonte, me parece a mí. Estas series. Yo creo que ya se están colando ya. Están queriendo ya explotar demasiado la gallina de los huevos de oro. Bueno, por último, el estreno importante del mes es una serie llamada Defending Jacob. es exclusiva de Apple. Apple también se ha montado al carro de las plataformas en streaming. Yo no... Vamos... Yo sabía, tenía constancia de ello, pero aquí en España la verdad que no se ha escuchado mucho. No sé si estará en España o no. Ahí me pierdo. Pero, bueno, apuntar que es una serie protagonizada por Chris Evans, el Capitán América, o bueno, ya ex Capitán América de Los Vengadores. es un padre que tiene que defender a su hijo de 14 años acusado de asesinato perpetrado contra otro de sus compañeros de clase. Así por la sinopsis, yo creo que de las que has dicho, aparte de la casa de papel, para mí es la que más me atrae. Yo creo que puede estar interesante. Yo he visto el trailer y la verdad que pinta a ser interesante. Lo que pasa que ya no hay tanto como para pagar otra plataforma en streaming más. Claro, sí, sí, ya son muchas y... Así que yo creo que nos vamos a afiliar a Autorren para esta serie, creo que nos vamos a coger la membresía de 4 para Autorren para ver Defending Jacob. Manuel, ¿tú sabes si esta serie está basada en hechos reales? Pues la verdad que me pilla, no lo sé. Sé que está basado en un libro, pero no sé si ese libro a su vez se basa en una historia real. La verdad es que en el no lo sé. Vale, vale. No, no, es que un asesinato en un colegio en Estados Unidos entre niños, puede ser, ¿no? Eso está a la orden del día de hoy. Sí, en Estados Unidos, sí, puede ser. En Estados Unidos, por eso te digo, es bastante probable si me dices, yo qué sé, en otras ciudades, en Honduras, en otro país, que digas, en Honduras o en Noruega o cosas así, pues digo, vale, no, pero en Estados Unidos que un niño mata a otro en su misma clase, pues... No es algo que digas tú, oh, qué extraño, me ha pillado por sorpresa, ¿no? Bueno, pasando a las películas, a los estrenos de películas, tenemos Proyecto Rampage, es de... protagonizada por The Rock, se estrena en Prime y en Netflix. No sé si sabes de esta película, Manolo. Sí, la he visto en Netflix, me he conectado estos días a Netflix y demás y he visto que se ha estrenado ayer o antes de ayer, ¿no? Sería, no hace mucho. No, la verdad que la fecha no la tengo, pero... Sí, vamos hace poco. Se estrena, más o menos, mira, te explico más o menos de lo que va, va de... Bueno, este hombre, no sé exactamente por qué, pero se ve enrolado en una pelea de monstruos gigantes. El monstruo, bueno, es un gorila y los monstruos malos son un cocodrilo y no sé qué más. Está basado en un videojuego de los años 70, 80, de las máquinas recreativas. Vamos, otra película más de The Rock haciendo The Rock. Sí, básicamente sí. Bueno, otro de los estrenos destacados del mes es la película 15-17 Tren a París. Se estrena en Netflix. Puf, yo esta película he ido a ver en el cine, yo fui a ver en el cine cuando se estrenó el director es Clint Eastwood, ¿vale? Y ese sí está basado... Sí, Clint Eastwood. Exactamente, Clint Eastwood, vamos, fui a verla por eso porque digo, bueno, Clint Eastwood no era una película mala. Bueno, 7 euros que me robó. Está basada también en un hecho real que es un atentado que intentó hacer un islamista del ISIS en un tren de destino de Berlín a París, por eso se llama Tren Destino a París, ¿no? 15-17 en esa hora. Tiene... Y nada, una peculiaridad de esta película es que los actores son los mismos chavales que vivieron el hecho real, ¿sabes? Ah, eso no lo sabía yo. Sí, sí, los tres chavales que actúan en la película son los tres chavales a los que les sucedió eso en la vida real, que son tres marines de Estados Unidos. Tiene pinta de ser poco patriótica, ¿verdad? Bueno, la película trata sobre la vida de estos chavales que hicieron un viaje por Europa y eso, del atentado son los cinco últimos minutos. O sea, que si yo iba pensando, digo, hostia, no es, esto va a estar chulo, no sé, no, no, el atentado son cinco minutitos en el tren ahí, que el islamista, bueno, o menos, eso es el legón aparto, vamos, eso lo cojo hasta el ánguilo fue inmovilizado, ¿sabes? y la película, la verdad que, bueno, para verla en el Netflix, sí, a mí me tangaron siete euros en el cine, la verdad, a mí no me gustó mucho, también es verdad que los actores, pues, se nota mucho que no son buenos actores, ¿sabes? Porque son chavales de marines de Estados Unidos y eso, y se ve que es la carencia, ¿no? Que se queda muy parado, ¿sabes? Su expresividad, ¿sabes? Que la peliculita es para verla, bueno, un día y así que no tenga nada que hacer, la ves, pero... Un sábado por la tarde, ¿no? Sí, sí, pero no es una película en plan que yo digo, recomiendo lo mejor que dices tú, voy a quedar con mi amigo, con mi novio, lo que sea, para ver esta peli, no, pasa un ratito y ya está. Manolo, ¿la vuelta ciclista o tren a París? Puff, ¿para dormir dices tú? Sí. Un chihuahua en vez de elegirlo, sigo diciendo. Es mi película, es mi película, tío. Bueno, el siguiente estreno destacado, es Ready Player One, se estrena en Prime y en Netflix. No sé si en HBO también, la verdad que no lo sé, lo estuve mirando pero no me salió, pero vamos, creo que se estrena en casi todas las plataformas a la vez. Es una película basada también en un libro, dirigida por Steven Spielberg. Traducida, es traducida, no es dirigida por él, me parece. Ya hay la verdad que no, yo creo que es dirigida, pero, pero bueno, si quiere tomar, hablan un poco de Ready Player One, yo voy a buscar de mientras, a ver si está dirigida por él o no. Pues al final, Ready Player One lo que trata es como una especie de ginkana, por así decirlo, que es como una competición en un mundo virtual, que es post-apocalíptico en el mundo de realidad, porque todo lo que se basa en la actualidad, está en ese mundo virtual que han creado. Y al final es como una especie de ginkana, que el objetivo final es, quien consiga todos los premios que van, todos los retos, por así decirlo, que van descifrando, se queda como dueño de ese mundo. Simplemente, está basado en un libro, el libro yo me lo he leído, y yo tengo que decir que el libro es bastante mejor que la película. La película sí que está entretenida, tanto Manuel como yo la vimos en un preestreno, no sé si te recuerdas. Sí, me acuerdo. Fuimos a un preestreno aquí, a un cine de Málaga a verla, y está bien, o sea, para echar una tarde entretenida y una noche, está bastante bien. Pero bueno, si a alguien le gusta más la lectura, yo le recomiendo mejor el libro. La película está dirigida por Stephen Spielberg. Sí, está dirigida, porque yo me pensaba que solo la producía él, fíjate. Sí, está dirigida también. Bueno, otro de los estrenos destacados, tiene sus años, pero bueno, la verdad que siempre está bien revisionarla, si os gusta el género. Es la trilogía de Spiderman de Sam Raimi. Se estrena en HBO, y la verdad que, bueno, para el que la quiera ver en una calidad un poco más, un poco superior a lo que estuvimos acostumbrados en su momento, ahí la tiene. Y otro de los estrenos que me gustaría destacar, el penúltimo, del que vamos a hablar, es la película Hereditary, de Ari Aster. Es el director. Se estrena en HBO el 28 de abril. Es una película de terror, pero la clara diferencia con las películas actuales, es que esta no se dedica a tirarte cosas a la cara, digamos. No es los típicos sustos estos de, subo el volumen, y te meto una imagen rápida para pegarte el susto. Es un terror un poco más psicológico, y la verdad que es una película interesante, si os gusta el género de terror. Yo la vi en el cine, y la verdad que me gustó mucho. Recuerdo esta película en especial, porque fui solo. Y la verdad que es una película que te sumerge en su historia, y la verdad que, bueno, la recomiendo si no la habéis visto. Y por último, vamos a hablar de la película On War. Es una película de Pixar, que se estrena a Disney+, y que se estrenó el mes pasado en cines. Pero claro, con la mala suerte de que ha ocurrido esto del bichito, que ya todos sabemos, y los cines cerraron, y han decidido estrenarla directamente en la plataforma. Tomás, yo creo que tú la viste, ¿no? Sí, yo la he visto en un preestreno, también aquí en Málaga, y es una pena, porque la película abarca todo lo que es la calidad de Pixar, que es lo que no tiene acostumbrado. Sí quizás está un escalón por debajo de los típicos Toy Story, las películas que todos conocemos de Pixar, pero no es mala película, y creo que ha sido un poco un palo gordo para Disney, bueno, que tampoco le sobra mucho el dinero de Disney, pero es un palo gordo porque prometía que iba a hacer buena taquilla, porque es típica de niños, y al final lo que viene a demostrar es un poco, le pasa como un poco a la Dama de Vagabundo, que hablaremos luego, que te habla de los valores de la familia. Ajá. También, ya que has dicho esto, es curioso de comentar que películas que se estrenaron el mes pasado, o han coincidido con los cierres de los cines, como por ejemplo Blue Shot, Devin Diesel, El Hombre Invisible, esta película de Onward, Aves de Presa, todas estas películas que estaban en el cine, han pasado directamente a estreno en plataformas de alquiler, no están evidentemente gratuitas, o incluidas en las membresías de las apps, estas de vídeo en streaming, como Netflix o HBO, en fin, estas películas no están incluidas ahí, pero las pueden alquilar en varias plataformas, como Google Play, por ejemplo, o la de Apple mismo. Son películas que, ya como he comentado, se estrenaron en el cine, no han tenido su vida útil en salas, y por tanto, se pueden alquilar y ver ya en casa. La verdad que los precios son bastante altos. Yo mire por curiosidad la del Hombre Invisible, que yo la vi en el cine, pude verla en el cine, y costaba 20 euros el alquiler. O sea que es un poco caro. También teniendo en cuenta que si la ven cuatro personas en la casa, pues estamos hablando que son cinco euros por cabeza. O sea que es como si pagaran una entrada de cine. Lo veo un poco excesivo, pero bueno, para el que no pueda esperarse unos meses a verla, cuando la incluyen en las otras plataformas, pues bueno, ahí la tienen. Sí, es una pena que por culpa del coronavirus, lo que le ha pasado al cine, porque todas las películas que, bueno, y ahora, por ejemplo, que se iban a estrenar películas como 007, como la de La Viuda Negra, que iban a tener seguramente muy buena taquilla, se han tenido que desplazar más en el tiempo. Pero bueno, es lo que ha tocado. Yo creo que estas películas que ya estaban estrenadas en el cine, se han adaptado los tiempos de ahora, y es lo que ha tocado. Bueno, en abril teníamos también, Manolo, no sé si lo sabías, el estreno de Fast and Furious 9. Joder, también. ¿Hay otra más? ¿De verdad? Otra más, otra más. Madre mía. De hecho, la han retrasado hasta el año que viene, hasta 2021. A ver si con suerte la retrasan 10 años más también. Madre mía, tío. Madre mía. Tío, de verdad, a las 9 ya, hombre, yo creo que ya llega un momento en el que tienes que darte cuenta, ¿no? De que hay que parar las cosas, ¿no? Mejor tener una muerte digna, ¿no? Que están muriendo ahí poco a poco, ¿no? No sé, tío, es que ya creo que la verdad que sobran algunas, porque ya no tienen nada que ver con la esencia de lo que era Fast and Furious. Ya está último. Manolo, la pregunta clave, ¿tú vas a ir a verla? Hombre, por supuesto, pero... Hombre, por supuesto que voy a ir a verla, pero que ya va sobrando. Pero, bueno, si hacen otra, bueno, pues otra palabra que ir, ¿no? Pero que... que pegaría que fuera acabando. Porque hay que seguir bordándole el bolsillo a Vin 10, ¿verdad? Hombre, claro. Hombre, no, y a todos los actores. Dime. También te digo una cosa, tenemos que estar agradecidos a Fan Furious 9, porque por lo menos The Rock ya no va a salir. The Rock ya hizo su película esa de Hope and Show, se desmarcó de la saga y ahora él va a seguir con su propia saga. Uf. Así que ya por lo menos no vamos... Sí, ya está confirmada, película. Espérate, The Rock va a ser Hope and Show 2? Jejeje. Oh, de verdad. Bueno, mira, por lo menos vamos a ir a Fan Furious, hay que deler dinero a este porque no vaya. Madre mía, Hope and Show, es que eso, menos mal que todavía no se ha hablado en este podcast, porque eso es muy duro, la verdad, es una película muy dura. Y Hope and Show 2, eso ya va a ser... Prefiero ver la de tren a París. Madre mía. Porque es muy duro, la película esa, vamos, yo creo que es de las peores películas que he visto en el cine. Joder, que falsa, tío. Ahí el The Rock cogiendo un helicóptero con una cuerda, tío. ¿Sabes? Es que ha llegado a un punto en el que dices, tío, ¿sabes? No hay por dónde coger, tío, pero bueno, ya está. Bueno, y por último, me gustaría comentar una pequeña, un pequeño fallo que ha tenido Disney Plus. Nos lo comentó, nos lo reportó nuestro amigo Alex. Y es que, como comentamos la semana pasada, Aladdin, la película de 2019, Live Action, no aparecía en la plataforma, pero, curiosamente, él buscó la película de Aladdin, supongo que buscaría la de dibujos, no lo sé exactamente cómo surgió, pero le apareció la de Aladdin 2019. Empezó a descargársela, porque se pueden descargar en la app para luego verla, lanzarla a la tele, en fin, todo el tema este. Y a los 2 o 3 minutos, desapareció de la plataforma otra vez. O sea que, podemos confirmar que Aladdin 2019 va a estar en Disney Plus, y esperemos que sea pronto. Él la tiene descargada, y yo creo que ha sido de los pocos fortunados que ha podido descargarla en la plataforma de Disney Plus para verla. Y bueno, ahí queda. Alex es una persona que está atento al mínimo fallo, que haya en cualquier lado. Si no nos damos cuenta nosotros, se va a dar cuenta él. Se va a dar cuenta él. Pues es que, es una destilidad. Después dice que no utiliza la plataforma de Disney, pero hay un fallo y el único España que lo pilla es él. Es exagerado, tío. O sea, es un artista. Pero, bueno, dicho los estrenos, ahora vamos a pasar con Tomás, que nos va a contar un poco qué le ha parecido La Dama y el Vagabundo. Vamos allá. Eso es, Manolo, yo este fin de semana pasado con mi novia estuvimos viendo La Dama y el Vagabundo aprovechando el tirón de Disney Plus. Había que darle movimiento porque eso luego con Mandalorian, pues, y decidimos ver La Dama y el Vagabundo. decirte que esta película se estrenó el 12 de noviembre en la misma platazoma del año pasado y está dirigida por Charlie Bean. Es el director de Lego Batman la película y Nidin Yago. También a lo mejor más conocido para la gente que no sea tan tan cinéfala para estas películas infantiles. Quiero decir que dirigió varias temporadas completas de La Super Nena y del Laboratorio de Lester. Sí, básicamente se ha dedicado solo a la animación. Sí, exactamente solo a la animación y creo que no estoy seguro pero creo que es la primera película que ha dirigido que no sea de la animación. Ajá. Bueno, a cargo de la música está Dominic Lewis que tampoco hace un excesivo trabajo a nivel musical simplemente versionas todas las canciones que tiene la película original. y comentarte que la voz es de los protagonistas de Vagabundo por ejemplo y la voz es de Justin Terux que participó en la película de La Chica del Tren y la serie de The Lofter. Y por parte de Reina que es la la perrita que es un Spanish Cocker está a cargo de Tisa Thompson que es más conocida por ejemplo es la novia de Kree en la película de Kree y Varkiria ¿no? de Thor ¿no? Sí Varkiria de Thor exactamente y os iba a comentarlo ahora mismo y cabe destacar que la actriz protagonista bueno la actriz que da vida al papel de la dueña de la perra es de raza negra Ajá Darlene como se llama en la película sí es una actriz que ha creado un poco de controversia porque le han cambiado la raza pero bueno en principio tampoco es que se haya que montar un mundo por él sí bueno las cosas de Disney ¿no? ahora es blanco ellos quieren blanco ahora yo negro sí pero bueno tampoco yo tampoco le veo que haya cambiado mucho el papel al final una dueña protectora y tampoco hay que darle mucha importancia sí detalles minúsculos hombre hay veces que son un poco más cantosos esos cambios sí no es por ejemplo el cambio de raza por ejemplo que le hicieron a Trish en la serie de The Witcher sí que es más cantoso bueno comentarte o sea mi impresión es que al principio cuando empezamos a ver un poco la película como los perros están hechos con CGI como que te choca un poco te impacta y da un poco como de sensación de mal rollo y pero bueno al rato te acostumbras y sí que me gustaría destacar que Vagabundo está mejor para mi impresión que está el CGI de Vagabundo está mucho mejor hecho que el de ella el de ella yo pasaba la película entera y me seguía chocando ajá tengo una pregunta Tomás sí pues no es la pregunta que se hace todo el mundo cuando salen estas películas ¿era necesario un live action de esta película? en principio mucha gente aunque te parezca mentira mucha gente lo pidió pero yo sí que diría que está hecha un poco para rellenar catálogos yo creo que Disney pensó que sería una buena película porque es que vamos cuando tú la vas viendo ves que el presupuesto no es lo mismo que una película que va a estrenar en cine y que no está dirigida igual y que el presupuesto de actores se ha metido más en otras cosas que en un actor por así decirlo de interpretación más caro vamos que se la puede echar con la de Chihuahua ¿no? hombre no tanto pero al final es una película que es para niños y al final de hecho así la de te dice que valida para cero o más años es una película de Disney más para que el niño se duerme para que nadie se queje de que tiene poco catálogo pero nada más destacable yo os recomendaría que si o sea bueno a lo mejor vosotros no pero gente que tenga esta plataforma y quiera ver una película una tarde entretenida con su hijo pues que se la ponga a ver Tomás yo sinceramente tendría que estar muy borracho o muy drogado para ver esta película claro pero una persona que a lo mejor tenga unos niños en esta época de cuarentena pues es una tarde que salva a ver yo valoro también la integridad de mi si tuviera niños también valoraría la integridad de mis niños Tomás yo no le pondría esto teniendo Toy Story teniendo yo que sé Cars bueno la 1 no porque la 1 es eso es como si te viene aquí a mal hagábe la hora del metro se pegan una hora y media arreglando la carretera es más o menos una cosa parecida pero bueno yo le pondría otras películitas la verdad que la de Amir Vagabundo es de las más pobretonas si si además que tampoco es que sea de las más destacadas de Disney nunca ha sido ajá y por último comentar que lo mejor de la película es sin duda esa escena de la pizzería bueno que no es una pizzería es un italiano como está recreada tal cual y pero tampoco para mí tampoco tiene mucho más que destacar ¿la recomendarías Tomás o prefieres la de dibujo? ninguna es que no es no es de mis películas Freddy del estado de Disney o sea la vi ya te digo para pasar una noche con mi novia la vimos porque había que cumplir ¿no Tomás? sí para ver qué tal era pero yo ya te digo se lo recomiendo para ver pasar una tarde en familia porque es al final una película de Disney que aunque tenga menos presupuesto y no sea más destacada la calidad de Disney de imagen y de sonido siempre está ahí o sea no es cualquier cosa pero yo por ejemplo de una nota si me preguntas por ejemplo una nota yo le daría un 6 un 6 bueno no está nada mal Manolo ¿qué tenías que decir? no yo era una pregunta para Tomás si después de la noche estás viendo con tu novia la película esa sigues teniendo novia ¿no? sí no te ha dejado ¿no? por invitar la vía de vagabundo tampoco pudo huir o sea que tampoco vale vale bueno para seguir con el tema de perros y perras Manolo nos va a hablar ahora de la serie Elite eso es más de zorro y zorra es otro género de animales también son caninos pero es otro serie es otro bueno pasamos entonces a Elite con esta canción el puto Manolo bueno como hemos dicho antes de esta canción Manolo nos va a hablar de la serie Elite una serie española que la verdad que ha pegado fuerte como pegó en su momento física o química por ejemplo lo que pasa que en esta pegó fuerte en la televisión y entre ellos también se pegan bien fuerte así que Manolo sin más adelante y cuéntanos qué te ha parecido esta tercera temporada y más o menos qué te parece la serie completa y cosas que tú quieras destacar sí bueno lo que te he dicho de que pegó fuerte esta serie pues esta serie es original de Netflix y se creó en el 2018 y esta serie lo que yo creo que ha pegado fuerte y demás es porque aparte de bueno hace tiempo cuando yo era más adolescente y cosas de esas física o química si era una serie que se veía mucho en Antena 3 que entre los adolescentes y demás se veía mucho y esta serie está hecha por los mismos directores que hicieron física o química y además también esta serie hay muchos personajes que son similares a los de La Casa de Papel claro en el 2018 La Casa de Papel estaba siendo lo máximo bueno y es lo máximo ¿vale? a nivel de serie y entonces yo creo que se han aprovechado un poco de esos actores para que la gente por ejemplo yo lo empecé a ver porque dije no voy están los actores de La Casa de Papel o sea a lo mejor es buena no por ejemplo está Jaime Llorente ¿no? que es Denver y en esta serie se llama Nano muy duro está también el Miguel Ran que es Río y en esta serie se llama Christian y María Pedraza que es la temporada unido de La Casa de Papel es la chica esta de la embajada inglesa que es de las los rehenes principales de las que tiene que tener y que en esta serie es Marina se llama Marina en Elite nada Elite es decir que es una serie que bueno tiene tres temporadas está en Netflix las tres temporadas cada temporada de ocho capítulos los capítulos una duración entre 45 y 55 minutos una cosa así vamos como casi toda la serie de Netflix y nada decir que la primera temporada voy a decir cosas buenas y cosas malas de la serie bueno cuéntanos más o menos de que va más o menos la serie así la serie la primera temporada principalmente es de que por culpa de una constructora derrumban un un colegio público ¿vale? un instituto público y para que tres de los damnificados ¿no? por el derrumbe del colegio público pues para mantener su silencio lo que hacen es becarlos en el instituto más fuerte de toda España ¿sabes? donde va el instituto que es privado donde va el niño más rico ha estado el colegio se llama la encina el instituto de la encina que es donde van los niños de la gente de más poder adquisitivo de España vamos que teóricamente un colegio donde los niños son todos pijos y que los que van a salir pues van a ser astronautas ministros directores de empresas del IBEX 35 y cosas de esas ¿vale? bueno y claro y entonces cogen a los tres niños estos que son así como más pobrecillos ¿sabes? más pobres y los meten en ese colegio ¿vale? y claro la primera temporada transcurre en que se produce un asesinato en la clase donde están los tres niños estos ¿vale? pues la clase puede tener unos 15 niños ¿vale? pongamos que tenga 15 niños así y bueno hay tramas entre ellos entre personajes y demás y la que muere es la hermana de uno de los actores principales que casualmente esa niña empieza a salir de novia con uno de los que becan ¿vale? uno de los becados y esa niña muere claro y ahora es la trama consiste en averiguar quién es el que le ha matado ¿vale? esa es la primera temporada y acaba y curiosamente esta clase esta serie está hecha en la época en la que estos niños están en bachillerato ¿vale? esta es una de las pegas grandes que yo le doy a la serie ¿sabes? porque si está hecha en bachillerato ¿vale? y cada o sea cada temporada es como si fuera un año escolar empieza el primer día de clase y acaba con el último que es el baile fin de curso lo que sea si está hecha en bachillerato que son dos años como hay tres temporadas y curiosamente y curiosamente ¿vale? en las tres temporadas pues dices tú bueno a lo mejor un año ha coincidido que han repetido los 15 ¿vale? pero es que al año siguiente no hay actores nuevos o sea que si han repetido 15 también han repetido los 15 del año que va por debajo ¿sabes? tan inútiles son no sé de verdad pero bueno eso es una de las cosas que yo a veces digo bueno aquí se la han marcado el pache de una manera que no es normal después también es una serie que bueno los niños niñas ¿no? de la serie estatóricamente son de nivel adquisitivo alto ¿vale? que son unos pijititos y cosas de estas de verdad yo por ejemplo yo voy a hablar de mi evidencia ¿vale? yo cuando estaba en bachiller yo que sé a lo mejor lo máximo de peligro que hice fue pintar una mesa estos niños van a discotecas van a discotecas reservados hacen orgías se meten drogas asesinan tío o sea y este es el colegio de élite de España ¿vale? o sea el colegio más alto de España y hacen eso y yo ¿en qué colegio he estado? estos años ¿sabes? lo que hace pensar ¿qué clase de educación pública tenemos? no hombre es que si la educación privada es así en España o sea la educación pública está muy mal hecha porque si estos niños que son los buenos hacen eso los malos tío ¿qué pasa? ¿sabes? de verdad porque es que la serie es pavela nada más se meten drogas están todos los días unos con otros orgías de todo asesinatos se matan entre ellos tío exagerado exagerado y nada esa es la primera temporada enseñando enseñando a las nuevas generaciones ¿no? sí bueno la segunda temporada también sigue todavía sobre el asesinato de la chica esta que es Marina que es la que he dicho anteriormente María Pedraza porque claro curiosamente como son niños después de adquisitivo alto como he dicho ya varias veces pues detiene la policía al hermano del niño más pobre de la clase claro le echan el muerto al más al más tieso que voy a poner ¿sabes? es la verdad al más tieso que curiosamente el que he dicho antes Jaime Llorente que es nano que es el hermano de uno de los que entran ¿vale? y a ese le echan todo todo el muerto porque claro como venía de un barrio teóricamente más humilde pues ya había cometido delitos había estado en la cárcel y demás y dije no pues aquí lo echamos muerto pues se lo echamos a este ¿sabes? que bueno que este chaval el Jaime Llorente ¿no? en la serie pues había dejado embarazada a la casasina una paranoia ¿vale? y claro y si no la deja preñar la serie la va a dejar preñar la vida real tú sabes que son parejas son novios ¿no? son novios ¿no? sí 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 son parejas son parejas la vida real bueno pues una premonición de lo que va a pasar en el futuro entonces espero que la acabe muerta y ya está y la segunda temporada consiste en que el hermano intenta luchar ¿no? para mantenerla para que se demuestre que su hermano no fue el que cometió el asesinato sino que fue uno de los niños pijos y la tercera temporada es que ya saben quién es el asesino y matan al asesino los niños y la policía intenta averiguar quién ha sido el que la ha matado eso son las tres temporadas vamos básicamente rizo al rizo ¿no? sí 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 no ahí se matan todos lo que te digo se matan todos se echan el muerto uno al otro y demás también es verdad que esta serie yo creo que también ha tenido tirón porque aparte que salen los actores de esto también sale Esther Espósito musa de España partido o sea da igual que sea hombre o mujer tú que tienes que sentir atraído por esa niña es que eso no es normal ¿sabes? y yo creo que es uno de los motivos por los que también la gente la ha visto y después nada y decir que claro como esta gente otra de las cosas que me ha llamado la atención que yo creo que de forma negativa es que tío tienen unos nombres muy raros ¿sabes? todos los personajes hay uno que se llama Polo otro que se llama Valerio otro que se llama Lu y yo no sé si estamos en España no sé deberían tener un nombre más normal o sea es la primera vez que yo veo una clase institutora que uno no se llama Paco o Manolo ¿sabes? hay uno que se llama Guzmán tío o sea Guzmán antes que Manolo de verdad o sea es que Guzmán es hasta difícil de decirlo ¿verdad? bueno y Valerio tío Valerio de verdad pues yo que sé tío por cosas así ¿no? pero bueno ¿sabes lo peor Manolo? que ahora verás tú la de gente joven que tenga el niño que le van a poner los nombres de la gente de la serie o sea ahora mismo veremos por ahí Valerio Polo y todos estos nombres raros madre mía pero Manolo yo te quiero comentar una cosa dime o sea yo la serie no la he visto pero creo que más convencido y tampoco voy a verla pues enhorabuena Tomás era mi objetivo la verdad entonces creo que he conseguido mi objetivo que no la viera vaya telita yo la verdad que la he visto bueno porque ya que la había empezado a verla digo bueno venga voy a seguir pero vamos yo creo que tal y como ha quedado la serie no van a hacer otra temporada más quiero pensar que no pues si no van a estar con 25 años todavía en segundo y son la élite tengo que decirte dos cosas una es en el último episodio digamos cuando terminan los títulos de crédito del episodio aparece por lo visto una escena más o sea que va a haber una cuarta temporada no sé si has visto esta escena o si tenías constancia de esto no yo la verdad que terminé tan cansado de ver la serie que cuando terminó y empezó a ver letras lo primero que hice fue quitarlo para festejar de verdad y no vi la última que ahora me pondré ir a ver ella por casualidad y bueno bueno por verla pero por lo visto va a ser una cuarta temporada pero con otros con otros chavales claro porque ya era muy cantosa es que ya es un cantazo ¿sabes? si siguen los mismos ¿sabes? que también hay que decir que los actores de La Casa de Papel salen en la temporada 1 ¿sabes? que en la 2 y en la 3 ya han dicho bueno venga ya que me han enganchado a la gente pues fuera otra cosa ¿sabes? que esta gente cobrarás mucho claro cobrarás mucho y metemos otro pero si es una serie bueno está bien está entretenida y demás pero vamos que tampoco es gran cosa no es nada del otro mundo ¿no? no es La Casa de Papel es una serie más normalita La Casa de Papel Manolo ya mismo ya mismo la estamos gozando no no ya mismo no vamos yo estoy esperando terminar eso para empezar a verlo bueno ya mismo vamos bueno Tomás no sé si tiene algo más que preguntar yo la verdad que me ha quedado claro que es un pestiño o sea que no creo que haya quien pregunta mucho más el siguiente tema del que vamos a hablar bueno del que voy a hablar yo es la película Bliss os pongo un poco de la música de la banda sonora y os hablo un poco de ella bueno como he dicho os voy a hablar de la película Bliss es una película del año 2019 es un estreno en exclusiva de la plataforma en streaming Planet Horror de la que os hablé la semana pasada que por cierto tenía que comentaros una cosa contacté con ellos por correo electrónico para comentarle mi problema de que no podía enviar a Chromecast a los 2 o 3 días bueno me respondieron que estaban que iban a revisar la app y a los 2 o 3 días había una actualización de la misma app que corregía este error o sea que la verdad que hombre supongo que habrá más personas que le habrán reportado el mismo problema pero es de agradecer que siempre estén encima y que respondan con la velocidad que responden y la verdad que como dije la semana pasada el servicio es de 10 no tengo nada cojeta dicho esto la película Bliss que data del año 2019 dirigida y escrita por Joe Vegas la verdad que no es un director muy famoso ni conocido ni nada pero bueno este tío vino a reinventar el mito de vampiros con esta película y bueno no sé si lo consigo o no la verdad que la película es un poco rara trata la actriz Dora Madison David a la protagonista que es una mujer que es digamos es una chica pintora y quiere culminar su gran obra entonces se mete en un bueno se droga y prueba una droga nueva que le venden que se llama Bliss y esta chica empieza a alucinar con la droga se mete en ciertos problemas ya de ahí pasa alcohol sexo bueno es una locura la película es una locura y visualmente es rara rara que te cagas hablando malamente porque la verdad que que vamos solo deciros que por la noche luego tuve pesadillas y todo o sea que imaginaros el montaje tan raro que tiene esta película bueno la chica está en una de las orgías con una amiga suya y el novio de la amiga mordida en el cuello y no de esa manera que pensáis y ella empieza a notarse bastante atraída por la sangre hasta que llega al final en un despiporte en un despitorre de chorros de sangre por todos sitios la verdad que la película es es bastante rara de ver por decirlo de alguna manera está seguro que no está relacionado con élite o sea porque orgía droga y sangre me lo está describiendo que la niña podría haber estado en el instituto en ese instituto la niña podría haber estudiado la verdad que se podría haber unido a las clases a las clases extraescolares es muy similar la película dura 1 hora y 20 y parece que dura 2 horas se me hizo un poco larga pero por ya lo digo por el montaje tan raro que tiene o sea muchas luces giros de cámara muy raros o sea si os gusta el terror y queréis ver algo extraño la verdad que es una película para que la notéis yo sinceramente no la recomendaría no voy a porque entiendo que las películas de terror de hoy en día están enfocadas de otra manera pero bueno ahí lo dejo por si la queréis ver y no sé queréis echarle un vistazo si queréis apoyar a la plataforma y pagar la membresía pues la verdad que también estaría bien por 20 euros ya os digo que lo tenéis y de vez en cuando hacen oferta y lo dejan en 15 el año si os queréis unir y verla la verdad que bueno es interesante de ver por lo que comentas parece que es un poco como cine de terror un poco más de autor si es cine de autor total de hecho esta película la iban a estrenar en marzo es que fijaros la casualidad iban a hacer un ciclo de cine de terror que proyectaban la película al interior que fue la película que comenté la semana pasada y luego proyectaban esta las dos son películas que duran una hora y cuarto una hora y veinte entonces claro bueno son tres horas de cine no se hace muy largo digamos a ver la gente está acostumbrada a ir al cine de película de tres horas o sea no es una locura se iban a estrenar en exclusiva en las salas de cine sur pero claro el estreno estaba previsto creo para el 26 de marzo se iban a proyectar estas dos películas pero claro evidentemente con el tema este del coronavirus no llegó a salas tenían un acuerdo con la plataforma planet horror así que la han estrenado en exclusiva en esta plataforma es uno de los estrenos de cine que no ha llegado a las salas y la podéis ver solamente aquí así que bueno es curioso de comentar por ese hecho pero bueno la verdad que yo no la recomendaría ni como película de vampiros ni como película de terror en general bueno y por último vamos a pasar al debate con la película Hogar una película española escrita y dirigida por Alex y David Pastor y protagonizada por Javier Gutiérrez y Mario Casas dejamos esta música y empezamos a hablar de ella bueno como os iba diciendo la película Hogar trata de de un ejecutivo publicitario que tras estar una temporada en el paro se ha obligado a dejar el piso en el que viven es un piso la verdad que bastante amplio grande lo podéis encontrar en Tecnocasas pero si queréis revisarlo lo dicho esto bueno tienen que dejar su casa y Javier el protagonista empieza a espiar a la familia nueva que se muda a esta casa que de la que ellos eran dueños anteriormente y ahí empieza lo que es la trama decir que los tres que estamos aquí la hemos visto y vamos no sé a comentar a ver qué nos ha parecido así que Manolo si usted quiere empezar primero vale y la verdad que la película a mí por lo menos para mi gusto me ha gustado mucho es un thriller psicológico de hecho esta película se iba a estrenar antes que en Netflix se iba a estrenar en el festival de cine de Málaga vale con los actores y demás que yo me había sacado entradas para ir a verla al teatro al teatro Cervantes yo iba a ir a verla pero claro con lo del Conor Ubir y cosas esas pues suspendieron el festival de cine y ya la pusieron en Netflix porque bueno habían leído y tenía pinta de ser una película muy buena muy interesante la verdad y esta película a mí la verdad no me ha decepcionado yo la he visto y a mí me ha gustado mucho es como tú has dicho que el personaje que como que se queda más pobre que había sido un triunfador y ahora ya no pues empieza a espiar a la familia con la que se ha quedado su antigua casa que es Mario Casa también te voy a decir que Mario Casa desde Mario Casa desde que actúa una película entera con camiseta puesta hace buenas películas tengo que decir cuando se quita la camiseta ya es más normal pero es una cosa Mario Casa tiene el nivel interpretativo del chapón ese que nos llevábamos a tecnología para cortar con la segueta no no a mí no me ha desagradado en esta película no lo ha hecho mal escúchame ese hombre tiene que coger y pagarse lesiones de logopeda porque es que no se le entiende nada cuando habla pues no sé tío yo eso será no sé a lo mejor es lo que te ha parecido me parece un buen actor de verdad te lo digo y en esta película yo creo que lo hace bien también cabe destacar que es que la actuación de Javier Gutiérrez para mí es sublime se come la pantalla el solo si si Javier Gutiérrez es uno de los mejores jugadores de España si si o sea yo tengo tres actores españoles que me venden la película uno es Javier Gutiérrez el otro es el de CELA 212 de 111 el mala madre ¿no? y si es que no recuerdo ahora se me ha ido el nombre del actor y y el otro es Santiago Segura pero eso es más por la parte de risa son miestros de despedirle estos españoles que me venden la película bueno Tomás también decir que Santiago Segura últimamente regulera ¿eh? bueno pero para mí es Santiago Segura es Santiago Segura y yo todo lo que haga ese hombre para mí es sagrado aunque lo conozcamos más con la faceta interpretativa de humor y tal es muy buen actor aunque la gente no lo crea las cosas como son yo por ejemplo es muy buen actor recuerdo la película de El Día de la Bestia la verdad que una película bastante antigua y esa película la verdad que a ver es un papel humorístico también pero hace muy buen papel sí y yo quiero destacar también de esta película que me ha gustado que me ha gustado en especial es destacar el gran trabajo sonoro no musical sonoro que tiene la película esa como se nota esas gotas cayendo del grifo como le vibra el móvil en un determinado sitio y o sea para mí a nivel sonoro creo que es espectacular sí bueno a ver a ver yo ya no puedo yo ya no puedo vamos a ver aquí se está echando demasiada flora a la película aquí se está echando demasiada flora a la película pero la película no es para tanto no o sea a nivel para mí a nivel de guión tiene mucho abuso vamos a ver la película eso indiscutiblemente la película el tramo final la verdad que a mí me sorprendió es verdad que es bastante interesante pero el primer tramo me parece un soberano coñazo o sea no avanza la película no avanza llega un momento que bueno a ver si pasa algo porque es que me tengo que ir ya es que no es normal siempre tampoco la película empieza muy lenta empieza muy lenta pero es más bien yo creo que para meterte en atmósfera para tener un poco de empatía con el actor principal o sea con el con Javier Gutiérrez claro con Javier Gutiérrez claro es que aquí vamos a entrar en spoiler ya porque esto no es normal vamos a ver o sea un tío que hace todo lo que hace para volver a su casa es muy bestia es de ser un retorcido que bueno yo quería comentarte que o sea quería comentar que da la casualidad que el personaje que interpreta Mario Casas se llama exactamente igual que yo se llama Tomás Andrade o sea es un dato curioso y os quería comentar una anécdota que me ha pasado con mi familia yo cuando terminé de ver la película le dije a mi familia a mi padre que vieran la película porque se llama igual que yo si al menos de la anécdota y mi padre me respondió ojo que la había visto que sí que le hizo gracia pero que lo que no le había gustado mucho es que Javier Gutiérrez es un puto psicópata enano palabras textuales de mi padre ¿vale? no la verdad que todo lo que le falta de altura lo tiene de cabrón o sea pensaba que pensaba que tu padre te iba a decir por lo que no me ha gustado que no te parezco Mario Casas hombre por favor tiene que ser al revés Mario Casas se tiene que parecer claro claro digo no hombre digo a lo peor le ha gustado eso pero Guillo en verdad la película está muy bien es lo que dice el Tomás que al principio claro va más lento y demás pero porque te está metiendo la atmósfera de la psicología del tío ese ¿sabes? de Javier Gutiérrez porque si te pones a analizar la película es casi todo el tiempo Javier Gutiérrez ¿sabes? Mario Casas sale cuatro ratos ¿sabes? el actor principal es él ¿sabes? y te habla sobre la vida de él ¿sabes? de la vida de Mario Casas ¿sabes? lo que Mario Casas le cuenta al otro pero no se mete en la vida anterior en lo que le había pasado anteriormente o como había sido el tío anteriormente que con Javier Gutiérrez sí con Mario Casas no ¿sabes? porque el actor principal en este caso de Javier Gutiérrez y Mario Casas es como el secundario número uno ¿sabes? ya hombre a ver yo lo que he dicho me parece sí en la interpretación la verdad que el tío se come la pantalla las cosas como son el final es un final bastante retorcido la verdad a mí es que esos finales me gustan a mí también sí me gustan pero no sé creo que debería de haber dosificado mejor ese digamos esos momentos tensos por toda la película no que se pega como demasiado tiempo analizando y luego al final te lo mete todo el tirón rápidamente y cuando ya está cogiendo la cosa envergadura y gracia es cuando termina la película es lo que no me ha gustado de esta película y es lo que creo que le suele pasar a las películas españolas comúnmente que desarrollan demasiado algunas cosas que no deberían de desarrollar y luego al final te meten la tralla buena y se acaba demasiado rápido sí es como que a la película le falta maldad ¿no? un poco que te lo meten todo de golpe en plan de y ya está ¿sabes? que no ha pasado parece que no ha pasado nada le falta en la maldad ¿no? lo mejor que tienen las películas a lo mejor americanas o inglesas pero en definitiva yo creo que si obviamos un poco las lagunas que tiene el guión no me parece mala película para mí es recomendable para mí es recomendable 100% bueno es que a usted todas las películas españolas le gustan a usted le gustó uno de los nuestros ¿el cual? ¿cuál? ¿perdó? ¿el cual? ¿uno de los nuestros ¿no era? no, esa no la he visto tío ¿cuál era la película esta de los sevillanos? ah el mundo es nuestro el mundo es nuestro hombre compadre como no le gusta eso es que eso es gracia pero esas películas es por la gracia eso es por la gracia no porque sea una gran película hombre yo sé que la película no va a ganar nada ¿no? pero usted pagó usted pagó para ir al cine a ver eso hombre porque la película ¿tú has visto la película? yo no la he visto pero es que la película te hincha de reír la verdad pero vamos mira ni aunque me ataran al sofá pues yo te lo digo ni aunque me ataran al sofá la vería pues yo te digo que yo creo que tú te reirías mucho con esa película te lo digo a ver en defensa de Manuel tengo que decir que yo fui al cine a verla no Dios es que la película pero en defensa es cómica en defensa de Manuel tengo que decir que no me reí joder pues yo me hinché a reír que no me hizo nada de gracia o sea yo fui un miércoles y tampoco yo salí del cine y dije bueno pues nada vámonos a noción montadito a comer algo es que lo que no ocurrió es montadito ¿verdad Tomás? sí no sí fue algo así bueno entonces Manolo ¿recomendamos su hogar? sí para mí sí es muy recomendable ¿qué nota? ¿qué nota le pondrías tú? de un 6 a un 10 y te iba a decir no de un 1 a un 10 de un 0 a un 10 ¿no? o de un 0 al 10 sí mejor sí pues yo pondría de 0 a 10 le pondría película 7 y medio 7 y medio 8 está bien eso me parece demasiado generoso 7 y medio 8 está bien yo por ejemplo para mí es un 6 no evidentemente no un 6 no está nada mal la verdad 6 es el rey león de Life Action también Manolo bueno mejor no saquemos heridos del pasado esta película parece que la dirigió John Favreau Manolo no esta no menos más gracias a Dios pero vamos yo creo que el directo fuera hecho mejor pobre John Favreau la que la ha caído contigo Manolo no voy a también tú que dices una cosa el otro día me puse a ver una película en Disney Plus me puse a ver el libro de la selva de Life Action y mi sorpresa fue que me gustó y al final era de John Favreau que digo hostia la ha tenido que pasar algo porque el libro de la selva la hizo antes y si estaba chula pero el rey león de verdad algo la ha tenido que pasar entre que hizo el libro de la selva hasta que empezó el rey león algo grave la ha tenido que pasar ese hombre no sé le dio marzo de la cuenta creo yo no si fue el primero que le entró el claro virus y de mientras hizo la película se vendría arriba Manolo yo pienso que se vendría arriba si no no hombre es que Tomás con el rey león es fácil venirte arriba pero pero para que ya la verdad se va a pasar todo lo arriba que se vino para mí hay que enterrarlo la verdad bueno Tomás y usted yo para terminar yo le pondría o sea yo sabes que soy más técnico que vosotros me fío en otras cosas normalmente de las películas y yo le pondría un 8 porque los planos para mí son espectaculares muy buenos diseños de fotografía y el aspecto sonoro de la película me ha gustado mucho me ha sorprendido y para mí o sea que tiene fallo el guión me ha gustado bastante y yo le pondría un 7,5 o 8 Tomás lo mismo que ha dicho yo tan leo no me he ido ¿qué quiero decir? sin tanta vuelta hombre claro pero con 7,5 o 8 que es que es un notable harto ¿sabes? ojalá fuera saca yo un 7,5 o 8 alguna vez en mi vida ¿sabes? para mí una buena nota vamos bueno señores nos vamos con esta música y ahora me despido de ustedes bueno lo dicho esperemos que os haya gustado este programa no sé si Manolo tú has visto algo esta semana algo más interesante algo que tú quieras recomendar o hombre aparte la persona de España yo creo que que no haya visto la casa de papel nunca es el momento ¿sabes? el mundo te ha envidido te ha mandado una señal te ha mandado el Coraru Biru para que veas la casa de papel ¿sabes? entonces yo creo que es el momento de que veas la casa de papel y aparte que también tienes que verla porque o si no quieres verla y demás yo creo que con el especial que vamos a hacer lunes o martes te vamos a convencer ya al al que nos esté escuchando de que de que la veas seguro bueno vamos a avisar de que las tres primeras temporadas vamos a entrar un poco más en spoiler y la lista cuarta que a lo mejor la dejamos un poco más sin spoiler no, no, no aquí vamos a entrar en spoiler a tope a tope, a tope aquí se va a liar vale, vale, vale sin problema aquí Berlín estaría orgulloso de nosotros lo que vamos a hacer lunes o martes yo lo voy a hacer por mi Berlín tú lo vas a hacer por Berlín ¿verdad? yo lo voy a hacer por el profesor pues nada esta semana nos vemos perfecto pues en dos o tres días estaremos hablando de la casa de papel ahora toca reventar el Netflix bien duro totalmente bueno chaval bueno señores pues con el B la chao con el B la chao nos vamos chao chao de la chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!